El eterno debate de lo que venimos hablando aquí en el canal España versus Estados Unidos. El por qué pregunta repetísima acaban mis cinco razones sobre mi elección. Es de este TikTok de Sacha, Sacha punto viaja. Dejaré el link del video al que estaremos viendo en esta ocasión en la caja de la descripción y va a dar sus cinco razones del por qué es mejor España que Estados Unidos. Pero ojo aquí a los comentarios también del video antes de que saltemos un poquito a analizar las cinco razones. Uno de ellos me gustó y quiero resaltar el comentario que dijo Estados Unidos ganas dinero. En España ganas paz y tranquilidad. Pero también hay otros comentarios como este. Tú tienes solo cinco razones. Yo tengo mil por qué elegí Estados Unidos. Para la persona que hizo ese comentario no tiene mucho sentido ya que la persona que hizo el video no iba a decir mil razones porque es un video de TikTok. No iba a decir mil. O sea, no vamos a hacer una película sobre las razones. La primera razón siempre tiene que atribuirse a la seguridad. No solamente es en comparación con México. También Estados Unidos es uno de los países en los que no puedes estar seguros en la calle. Ya sabemos lo que pasa, lo que vemos que pasa en cualquier lugar. Las escuelas, en los centros comerciales es algo más complicado de lo que parece. Y España es algo que pues no hay comparación en ese aspecto. Por cualquier cosa nos cagamos a tiro. La verdad que eso no me gusta en lo más mínimo y por eso es una de las razones por las cuales me quedo en España. Punto número dos que da es algo que muchos de ustedes que comentan que se hace como un debate. Se hace como incluso hasta molesto un poquito a los españoles que es el tema de la salud. Que dicen que los extranjeros están diciendo que es gratuito. Que como que lo venden como algo que no es porque los españoles mismos están diciendo no, no es gratuito. Nosotros tenemos que pagar impuestos. Nosotros tenemos que pagar para que pues no tengamos que pagar. O sea, es como que ya lo pagamos por adelantado. Y eso es algo que les doy la razón un poco. Porque la forma en la que dan los impuestos se usa de forma correcta. O sea, en España sus impuestos se usan como deben. Pero en Estados Unidos no es así. O sea, los impuestos en Estados Unidos son un robo total. Allá no solamente pagas impuestos anuales, sino que pagas impuestos por cualquier compra, por todo lo que hagas. Por cualquier cosa que quieras hacer, tienes que pagar impuestos. Cualquier cosa. O sea, literalmente allá se vive de eso. Y aún así no hay salud gratuita. No hay hospitales y todo eso. No lo hay. Así que es algo que también podemos comparar que pues es un plus para España. En una primera instancia yo vine sin papeles. Lo mismo hubiera pasado si hubiera ido a Estados Unidos. Entonces, tener el acceso a la salud, la verdad es que es algo que uno no valora hasta que lo necesita. Y como todos sabrán en Estados Unidos, defundís. Como tengas que pedir una ambulancia en Estados Unidos, prepárate cuando te venga la cuenta. Así que, por eso, prefiero España. Punto número 3 es algo que nunca había escuchado antes. Es el estar en el centro, literalmente, prácticamente del mundo. Bueno, así quiere explicar, Sasha. En el que puedes viajar un poquito más fácil ya que estás en medio geográficamente. Y si quieres moverte de un lado para otro, es un poco más fácil ya que tienes más accesibilidad para poder hacerlo. Es algo que no había escuchado antes, pero es un buen punto. Estás un poquito ya en medio y pues es algo que es diferente. Me gusta. No sé qué piensan ustedes. Ustedes pueden moverse con facilidad a cualquier parte del mundo. Al menos yo lo puedo decir en México. No, tienes que moverte a otro país para poder llegar a otro país. Así que me lo pueden comentar en la caja de los comentarios de ese punto. Razón número 3 es que al estar en Europa, no solo en España, sino en cualquier país de Europa. Básicamente estás en el centro del mundo. Entonces, geográficamente estás muy bien posicionado. Y eso te permite viajar por precios mucho más accesibles a un montón de lugares más. Y anclado a eso viene la razón número 4. Que justamente es que al estar en una posición tan buena, podés viajar, podés hacer turismo por muy poco dinero. O sea, literalmente hay trenes que por 100 euros, 200 euros como mucho, te cruzas dos, tres países. Y eso la verdad es otro puntazo. Lo mismo que los aviones. Por 60, 70 euros tenés vuelos a Francia, por ejemplo. Y el último punto que quiero recalcar, que creo que es un poquito el más importante, sobre todo para alguien extranjero. Es que menciona él, recuerden que no soy yo el que lo está mencionando porque yo no tengo ni idea. Pero él menciona que a cabo de dos años tienes la posibilidad de empezar a tramitar tus papeles para poder prácticamente vivir en España legalmente. Es algo que él está mencionando y que obviamente en Estados Unidos es casi imposible hacer eso. Y es algo que yo no tenía ni idea. Hace poco se dio una noticia sobre eso. Hay un video que quiero también planear hacer sobre ese tema, pero esto lo menciona él. Son números 5 y la más importante para mí es que para todas las personas que vengan sin papeles, al cabo de dos años tienen papeles. Los pueden hacer de alguna u otra forma. España te otorga los papeles. Estados Unidos no. Así que para muchísimas personas que critican a España como país y lo comparan con Estados Unidos, no lo comparen porque no tiene nada que ver un país con el otro. Pero entiendan que mucha gente elige España como yo por los papeles, porque eso después te da acceso a montones de países en el mundo. Y es medianamente mucho más rápido tener papeles acá que en Estados Unidos. Esa creo que es la razón más importante. Lo muy importante sobre este video que quiero comentar con ustedes es que Sasha defendió muchísimo el por qué decidió España, el por qué, las razones en contra de, pues a favor de España en vez de Estados Unidos. Y es muy obvio que va a decir en contra de Estados Unidos porque la mayoría de los sudamericanos, centroamericanos, mexicanos, prefieren cruzar a Estados Unidos para trabajar o para tener algún mejor futuro. Y él está mencionando por eso en comparación con España. Yo elegí este video por los comentarios que le hacen a Sasha. Prácticamente la mayoría de los comentarios en su video estaban llenos de personas con comentarios sarcásticos, con comentarios burlescos hacia él de su decisión, defendiendo el por qué es mejor Estados Unidos. Y quiero que repasemos algunos comentarios para saber por qué el que esta gente tiene que defender o burlarse de Sasha y por qué su decisión y por qué sus puntos, para que se den cuenta de que también hay mucha gente que aún está cegada con ese sueño americano que para mí el sueño americano es solamente para los estadounidenses. Uno de los comentarios dice en España dos años y ya tienes papeles. Luego saltas a Estados Unidos. Le pone un comentario, un emoji, esos emojis burlones. ¿Por qué te saltarías de España a Estados Unidos? No tiene sentido. Si ya estás en España, como dijo Sasha, puedes irte a otro lugar. Puedes irte a un lugar mejor que Estados Unidos. Ya estás en Europa. En Europa ya es otro nivel. No tendría sentido. Un mexicano sí, pero en España. Si ya tienes papeles de España, no tendría sentido ir a Estados Unidos. La verdad, no tiene sentido. Otro comentario que está prácticamente igual. España para tener papeles rápido y poder ir a Estados Unidos. Es lo mismo. Es prácticamente el mismo comentario con el mismo sticker. No sé, no le hallo mucho sentido a ese comentario burlón. Lo que me da mucho la atención es España por el idioma. No hay otra. No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en que Europa, si vas a Europa, España es el país que hay que ir porque sabes hablar español y que no vas a batallar de esa manera. Pero también es como comparar con Estados Unidos. Claro que Estados Unidos está lleno de gente de Latinoamérica y todo. Pero en Estados Unidos recibes mucho racismo por ser, por hablar español, por esto y lo otro. Y hemos visto la inseguridad y todo. Es como que vamos a comparar con que decir que no hay de otra. No, sí hay de otra. Puedes ir a otro país. Ves a otro país donde hablan otro idioma, donde te traten mejor. Pero hablan otro idioma. En Estados Unidos no hablan español, amigo. En Estados Unidos hablan inglés. Ese es el idioma. Esa es la lengua que hablan. Ese es lo que ellos hablan. No vayas tú a querer que hablo en español. Estaría mal, ¿no crees? Alguien pone aquí, en España ganas $1,500 al mes. En Estados Unidos ganas $6,000 al mes. El alquiler $1,300. No sé qué tan cierto sea eso. La verdad puede variar. Depende de lo que trabajes. Pero en Estados Unidos, claro que hay trabajo en Estados Unidos. Y que muchos van para eso, para trabajar. Pero siempre voy a repetir este comentario que es algo que me gusta mucho. Es un comentario que siento yo que podemos ir repitiendo y repitiendo. De por qué razones de ir a España no debería de ser simplemente buscar lo económico. En Estados Unidos ganas dinero. En España ganas paz y tranquilidad. Es que es eso. Esa es la clave. Y también pone Estados Unidos también es seguro. No sé si esta persona no vive en Estados Unidos o nunca ha visto lo que pasa allá. Yo con experiencia lo puedo decir. No es seguro. Si puedes estar. Obviamente es más seguro que México. Si lo comparamos con México o con muchos países de Latinoamérica. Claro que va a ser seguro. No hay comparación. Pero en Estados Unidos hay ciertos momentos en los que no. Hay ciertos lugares en los que no. O sea, no es como lo pintan. Y sobre todo si eres un extranjero. Eso también lo quiero recalcar en este último comentario. Pues regresé a España a vivir limitado. Viví 28 años en España. La cual adoro. Pero Estados Unidos me ha dado mucho. También quiero recalcar esto. Ya que hay mucha gente que también prefiere a Estados Unidos por el simple hecho de la ayuda que ha recibido por parte de este país. Yo lo digo simplemente por experiencia. Porque ustedes, la mayoría de los suscriptores que tengo. Que han visto algunos directos en los que yo he platicado mucho de mi historia. Saben lo que significa Estados Unidos para mi vida y para la de mi familia. Que Estados Unidos es parte de mi historia. Es parte de lo que soy ahora. De lo que puedo lograr ahora. Ya que yo llegué. Pues prácticamente este país. Pues salvó a mi familia. Me salvó a mí. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad en ese entonces. Lo cual es entendible. El estar agradecido con un país. Es algo que yo puedo entender perfectamente. Pero también como soy alguien que ha vivido allá y que también ha experimentado discriminación. Ha experimentado pues racismo. Ha experimentado que también el maltrato simplemente por ser quien eres. Es algo que nunca he olvidado porque es algo que duele. El agradecimiento siempre está. El reconocer que si uno fuera por este país no tendría o no tendríamos lo que tenemos hoy en día. Me refiero a mí y a mi familia. Es algo muy que tengo muy guardado. Pero también las cosas no siempre son perfectas. Es el tema. Hay mucha gente que es por agradecimiento. También por oportunidad. Pero en sí no es por amor al país. Es simplemente por la oportunidad que te dio. Recalco otra vez el comentario. En Estados Unidos vas por dinero. Pero en España paz y tranquilidad. España tal vez no sea el país que busques para salir adelante económicamente. Pero sí para tener una vida más tranquila. Más feliz. Y es algo que he aprendido con los días. Con los meses. Con los años que he estado haciendo ahora el coto. España no es el país para que tú busques salir. Mejorar tu economía. Sino para buscar un estilo de vida. Que te dé una paz que nunca habías sentido antes. Y eso es lo que yo le envidio al estilo de vida del español. Nunca le he envidiado que tienen dinero. Que tienen economía mejor. Y que nunca lo he dicho así. Porque al menos no me ha pintado así la cosa. Pero eso sí. El español es feliz aún sin tener las mayores oportunidades económicas. Ni ser una potencia económica. España sabe cómo vivir. Y eso es lo que muchos países no saben. O no tienen. Sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos puede tener economía. Puede ser potencia en muchas cosas. Pero en felicidad no. ¿Me entienden? Eso es lo que yo opino. Y esa es mi opinión. Una cosa es paz y tranquilidad. Otra cosa es dinero. Ustedes ya saben por qué van a ir a visitar uno que otro país. Y pues esa es la realidad. Esa es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Estos son los cinco puntos que dio Sasha. Si quieren ver el video original. Y apoyarle un poquito en los comentarios. También para que haya mucha gente que le apoye. Este video ya tiene tiempo. No sé cuántos años tengan. O no sé de hace cuánto fue. Pero si quieren ver el video original. Y apoyarlo con comentarios positivos. Le dejo el link en la caja de la descripción. Y amigos míos. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden que siempre es. La hora. Del coto.